¡Aquí estoy! ¿Qué tan malpensado eres? ¿Malpensado? ¿Qué significa esa palabra? ¡Ocho! ¡Si te agachas! Te... Te ayudo a levantarte, amigo. Pues ya lo veremos con este acertijo. ¡Claro que ya lo veremos, que yo no soy malpensado nada! ¡Trece! ¡Mientras más me lo...! ¿Cuál es la parte más sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis letras y termina en Nina. ¡Ay, carajo! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¿La espalina? ¿Cartulina? ¿Pupila? Vamos, piensa. ¿La cucharita? Si quieres, ponle pausa al video. ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡La rodilla! ¡Tetilla! ¡La barbilla! ¿Qué? ¿No? Obviamente, es la retina. ¿Ah? Sí, obviamente pensaste en eso. ¡Ja, ja! ¡Claro, sí! Yo lo sabía. Las, ah, bají, digo, las retinas. ¿Qué parte del cuerpo de un hombre puede... ¡Ah, esta sí va a ser fácil! Porque es el cuerpo de un hombre. ¡Ja, ja! Puede aumentar siete veces su tamaño. ¡Ay, p***! Piensa. Tranquilo, Kevin, piensa en la Biblia. Kevin, piensa en la Biblia. ¡Levanta la mirada! ¡Se van a dar cuenta! ¿Qué? No, no, no dije nada. Yo no, no, yo no dije... Yo no dije... No... No, creo que ya se dio cuenta. Tengo que actuar diferente para que no sepa, ¿no? Actúa normal, actúa normal. Sí, así, así. Ah, sí. Exacto. Es la pupila. ¿Qué? ¿La pupila? Yo pensaba que era el... Muy bien. Sí, muy bien, sí. Sabía que me ibas a mal pensar. ¿Mal pensar yo? Jamás. Kevin, que si quieres que te meta el huevo, te lo dejo afuera. ¡Ay! ¡De la burguesa, p***o! ¡Ah! Mándale este video a tu tercera roba para ver si mal piensa. Mandárselo a mi tercera roba. Mira, mi tercera roba es una funeraria. Funeraria se lo entierro. Buenos días. No sé por qué, pero algo me dice que en la fiesta van a poner... ¡El señor de la noche! ...y condividiamo. En el nombre del padre, del hijo y de Batman. Ahora y por siempre. Con razón en la invitación decía... ¡Bienvenidos a la batiboda! Debí sospecharlo. Teniendo a Superman. Conozca sus límites, señor Wayne. Hola, buenas tardes. Vengo por la operación de nariz. Ay, se ve muy profesional. No, se ve muy profesional. Ya me decidimos. Voy a operar con esta doctora. ¿Qué? No, pues. Parece Villaquién, ¿no? Escucho algo en el carro. Hoy Pablo se va a jugar al fútbol por la tarde y sé que después de jugar siempre le entra mucha hambre. Tú y yo tenemos novios increíbles. La mía siempre me hace así como un pancito de mayonesa cada vez que llego a jugar. Imagino que la tuya va a ser más o menos lo mismo. Así que le voy a preparar un snack para que se lo lleve. Empecé por la mañana haciendo la focaccia. ¿Y el pan con mayonesa? Mezclando la harina, la levadura y el agua. La dejé reposando 30 minutos. 30 minutos. Uy. Bueno, menos mal que Pablo está jugando a fútbol, ¿verdad? Y le eché la sal y el aceite. 10 minutos después, empecé haciendo las dobleces y las repetí en intervalos de 40 minutos. ¿Intervalos de 40 minutos? No joda. Y es que Pablo, ¿qué? Se está jugando a la Eurocopa. Después lo dejé reposando 8 horas. ¡8 horas! Mientras tanto, me puse a hacer la burrata. Calenté la leche. Pablo, hermano, tú tienes que pedir esta comida como con 8 días de anticipación. Le eché el vinagre para cortarla y la colé. Con una parte del queso hice la mozzarella. Yo tengo aquí un pedacito de queso que me... ¿Mozarella? Ah, que tú estás haciendo mozzarella. No, bueno, por eso digo que... Y a la otra le eché nata para hacer el relleno de strachatela. ¡Novia, solovia hace pan con mantequilla! Estiré la mozzarella, la rellene con la strachatela. Y la cerré bien. Mirad qué burrata más mona me quedó. Y a Pablo nunca le provoca un paso con agua. Después hice un pesto de anacardos riquísimo con aceite y albahaca. A Pablo no le provocará ganar a la Eurocopa. A Pablo no le provocará la paz mundial. Que quedó con este color. Entonces saqué la masa y la amasé con los dedos. Este año cuando vaya a pedir mi deseo de cumpleaños antes de apagar las velas, es lo que voy a pedir. Voy a pedirse Pablo. Es la mejor parte de hacer focaccia. Eché una mezcla de agua y aceite y la decoré con romero, albahaca y queso. Ay chama, te pelaste en esta receta. Vas a ver el peo que te va a formar Pablo cuando ves que esa albahaca no la cultivaste tú. Después la metí al horno 20 minutos. Ya solo quedaba rellenarla. Unté el pan con el pesto y le puse el jamón asado al horno de Argal Bonnatur, que es el que más le gusta a Pablo. De excepción, dame cuenta que el jamón no lo has hecho tú. Pablo te va a formar un peo. Le eché bastante porque mi chico necesita mucha proteína. Ojalá en mi próxima vida pudiera reencarnar en Pablo. Este tiene un 98% de carne. Y a Pablo no se le antoja una maruchan. Mira, qué pintaza. Casi no cerraba con tanto jamón. Pablo no sabrá que existe el arroz con huevo. ¡No! ¡No, es el gran hombre! ¡Tangaman! Digo, Spiderman. Guau, qué bien me siento. Al fin superé a mi ex. Voy a comerme un pan. Vamos mi amor, tú puedes No, esa es súper lesbiana ¿Súper lesbiana eres tú? Sí, soy yo ¿Viste? Sí es Súper lesbiana Sí, ya lo dijiste Con un mensaje importante Silencio, súper lesbiana va a dar un mensaje importante No olvides que la homofobia no existe Sí, eso es verdad Si te enojas porque le dan piso a otro, esos son celos No entendí Y recuerda, a tijeraso no hay embarazo Nunca lo había pensado, qué buen consejo Porque si estás ocupado recortando algo No puedes quedar embarazado Súper lesbiana te envía un abrazo Ay, un abrazo Qué linda Hasta la próxima Guau, qué lesbiana Después de ese abrazo con súper lesbiana Me siento un poco raro No debe ser nada ¿Qué fue eso? Ay, vienen las dos chicas con las que estuve ayer Seguro vienen a pedir más Hola, niñas La tenés chiquita Y en ese momento algo se quebró dentro de Kelly Porque no es el tamaño, sino la perspectiva Desde abajo se ve más grande ¿Qué pasó, mi amor? Mira qué chiquito, amor A ver Bueno, yo lo veo gigante Mira, mira, mira lo que hay, mira No, güey No Qué suerte No puede ser Bro, qué suerte Es un pin de mayo Y hoy es el mejor día de mi vida Mano Oye, ese no es tu papá ¿Qué he hecho? Lo sabía Hace días recibí algo muy extraño en la puerta de mi casa Recuerdo que ese día tocaron a mi puerta y pensé que era un vecino Pero cuando revisé solamente había una caja en la puerta de mi casa Así que la llevé adentro y la puse sobre mi cama Tuve que buscar algo para abrirla porque recuerdo que estaba completamente sellada Quité cada una de las cintas que la mantenían sellada porque me moría por ver qué había adentro Y obviamente exploté una burbujita porque es inevitable De verdad tengo que ser honesto y me sorprendí mucho al ver ese cubo Negro que se encontraba dentro de esa caja No sé, era muy extraño Después proseguí a sacarlo con mucho cuidado porque no sabía ser un objeto delicado O qué tipo de objeto era Y en ese preciso momento Lo recordé ¿Recuerdan el cubo negro que dejaron en la puerta de mi casa? Día 1 Recuerdo que esa noche desperté muy agitado Y no sé, parecía que todo había sido una pesadilla ¿O fue real? Ya mi novia me tiene harto diciendo que me gasto el dinero en puras pendejadas Y no es así, eso es mentira Por cierto, me compré una vaca Le puse muñeca Vale, no, el perro no va a dormir en la calle, chica Solo porque a ti no te gustan los perros no va a dormir en la calle ¿Por qué no te vas tú entonces? No, José Tanto que me costó a mí, conseguí a mí dálmata ¿Verdad que sí, Fluffy? ¡Por fin la montaña rusa! ¿Qué? ¿Qué pasó, pues? Amor, estoy harto de... Al fin me voy a cortar el pelo Solo miren como lo tengo Go de largo ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Hasta baño incluido, trae Después de eso van a tener que volverle a dibujar la cara, ¿no? ¡Ah, me está llamando mi tía! ¿Qué estás hablando si tu tía es muda? Sí, por eso Vamos a meterle 10 horitas, ahora tranquilitamente Bueno, has visto el gato, es que no, loco Mi amor, ¿encontraste el gato? Trae el agua bendita Hola, cab... Hoy Rorro está fuera de casa ¡Pablo! Brother, de verdad, qué gusto verte Yo pensaba que solo comías Y ya Así que he decidido sorprenderla No puede ser, por fin le vas a hacer un detalle a Rorro Debe ser algo increíble Haciendo una maqueta de un lugar muy especial para nosotros Una maqueta En concreto, este... Ajá, ahí llegó Rorro, hermano Quiero ver cómo la sorprendes con una... Maqueta Rorro, mi amor, hice esta maqueta para ti Es un regalo para mí ¡Ay, Pablo me ha hecho un regalo muy... ¿Qué vaina es esta, Pablo? Es el puente donde nos conocimos Lo hice con dos tapitas Y unos palitos No sirvo para una mier... Perdón por la interrupción Pero en Madrid hace bastante calor ahora Por lo que me he pedido este helado Que han sacado café C y Coyac Además, me... ¿En serio? O sea, Pablo O sea... ¿Te vas a comer ese helado sin Rorro? He enterado dedicación de una manualidad Con los palitos de Coyac Incluidos en los helados Ven acá, Pablo Para mostrar algo que sí sirve Pablo, primero te vas a meter en esta pa... Ups, esa no era Esta es la página La página se llama Lang Puedes pagar una suscripción a Rorro De cualquier plataforma Para que no la tengas pasando trabajo Tener todo tipo de grupos Deportes, películas, software, gaming Yo antes pagaba 129 pesos al mes Por Spotify Como toda la humanidad Y después de conocer Lang Pago 69 pesos al mes Por Spotify Y lo mismo con Prime Video HBO Max Y Disney Yo te quiero enseñar Y la página es legal, Pablo Te lo digo yo Que la estoy usando ¡Ahora de eso, policía! ¡La policía! Puedes ganar un coronel técnico En tamaño real Hecho también con palitos Disculpe, señor policía No sabía lo de la página de Lang Lang No vale Si Lang es buenísimo Pago baratísimo por Netflix Venimos es por la carga de Mari Ah, me hubiera dicho Y yo preocupado Está arrestado Pero te doy este código de descuento Y me dejas libre, ¿va? Me va a salir más barato El Amazon Prime ¡Va! Sí Pero me llevo la Mari Bueno Como os comentaba Estoy recreando el puente de Don Luis I Si todo Estoy recreando el puente de Don Luis I De base esta Dos tapitas Estos palitos Estos palitos Estos palitos En la ciudad de Port Como ya os he dicho Guardo un gran valor sentimental Para nosotros Porque fue el lugar A donde hicimos nuestro primer viaje juntos Tras unas cuantas horas Perfecto Sí Después de tres días He terminado mi puente Es un puente muy especial Para nosotros Porque aquí estaba Rorro Y aquí estaba yo Y... Es una mierda Este ha sido el resultado final No he dejado el listón demasiado Pero sí tendréis más posibilidades De ganar el premio del Coronel En ese nivel de puente Tendrás la oportunidad de ganar Por lo menos el tercer premio En la primaria de tu calle Hoy Pablo y yo nos vamos de picnic Hola Rorro Oye Se te ve todo el Rorro Así que me duché y me preparé Eso Así está mejor Con el pelito te tapas Como los indios A mí me encanta el maquillaje sencillo No suelo echarme... Por fin te veo algo Que no sea cocinándole a Pablo O haciéndole un libro No me base porque no me gusta como me queda Pero sí que me ha hecho bastante corrector Te quería preguntar ¿Cómo fabricaste a Pablo? Me eché un poquito de bronceador Y después... Lo fabricaste a Pablo Lo fabricaste mudo Tú lo fabricaste con cuatro estómagos Lo único que hace es comer Quería ponerme mi Benetín como colorete Si hago un pan con mayonesa ¿Qué va primero? Rorro ¿El pan o la mayonesa? Pero me di cuenta de que no me quedaba Así que decidí coger las rosas Que me regaló Pablo el otro día Le se haría justicia Pablo hizo algo Le regaló rosas Y me puse a hacerlo Ahora va a ser el maquillaje también Rorro Art Attack Saqué los pétalos de la rosa Y los dejé en papel de cocina Hasta que se secaron Rorro, mi amor Ya vas a salir Se nos hace tarde Hoy voy a hacerme el maquillaje No Y seguro vas a dejar reposando el maquillaje Como tres días Entonces los molí en trocitos Con mi molinillo Y los puse a cocer Con medio vaso de agua Y una cocina Un buen rato Hasta que redujo Y cogió el color rojo Tu baño es grande ¿No? Para tener molino Cocina Esto intenso te quería Esto está más entretenido Que Art Attack Viste mi amor Porque tú no eres como Rorro Que hace su propio maquillaje En vez de estarme pidiendo plata a mí Para el maquillaje Baja ese cuchillo Baja ese cuchillo Puse mi tinta al recipiente Con un embudo Y ya estaba listo para gozarse Me lo apliqué en los labios Y las mejillas Y quedaba súper mono Para Después de que descubrí a Rorro Me di cuenta que mi novia No me trata bien Novia nunca me ha hecho un pato A la naranja Con bechamel Y tres días de reposo Nada como el Benetín Pero me salvo del apuro Prefiero lo original Pero queda Pablo esperó tanto a Rorro Fuera del baño Que al final decidió sentarse En un arbolito A leer un libro Seguro está leyendo Cien años de soledad Muy bien Y a Pablo le encantó Aunque se pasa todo el picnic Diciendo que ahora Me tenía que comprar flores nuevas Que sale más barato ¿Las flores o el maquillaje? Hola ¿Qué tan mal pensado eres? Nadita, nadita Yo no soy nada mal pensado Oye mi amor Ajá mi amor Te quiero comer el pepino Sí, el que dejaste aquí en el plato Ah Ah, sí Pues ya lo veremos Tienes que completar Las siguientes palabras Con lo primero que se te ven a la mente Ojo, con lo primero Ok, lo primero Lo tengo atrás, lo tengo atrás Perdón mi amor Es que estoy jugando a Fortnite ¿Estás listo? Pues comencemos Señor Me has mirado a lo suelo Primera palabra Sí, las primeras siempre son fáciles Seguro Está súper fácil Belga Eso es Belga Claro, del país que se encuentra en Europa ¿No? Sí, sí Sí, pero Belga es con B alta Pende... Qué bruto No, ¿estás seguro? Es que solo se me viene una cosa a la mente Te van a dar cuenta Piensa en la Biblia, Kevin Piensa en la Biblia Ah, sí Sí, muy bien Es venga Pern... Venga, sí Lo que siempre pensé Siguiente palabra Ah... ¿Borra? Confío que no serás mal pensado Ah... Ah, ok Sí, muy bien ¡Gorra! Ah, gorra Tresera palabra Vamos, confío en ti Conchale, ¿qué será? Es solo una pregunta, pero... ¿Es una parte de la mujer? Ah... No Ah, sí Lo sabía Claro, como va a ser Una parte de la mujer ¿Por qué dijiste eso? No, no, no Por nada, no Es que mi novia siempre dice algo como que Tiene pelu a la... La... Es mancha Ah, sí Que tiene pelu a la mancha Sí, porque tiene una mancha con pelo ¿Qué? Siguiente palabra Es algo que disfrutamos verlo La verdad, la verdad Esta sí no se me ocurre más nada que Pinocho Así es Pinocho Sí, sí Pinocho, sí Y yo dudando de mí Que era mal pensado Verde Agárrame este Espero que haya sido la palabra que pensaste Sí, fue lo primero que pensé Es más Mi novia me dijo que le regalara un Pinocho Que le encantaba porque le crecía la nariz Oye Última palabra Esa palabra Ya va ¿Aló? Hola amiga, ¿cómo estás? No, no Es que te estoy llamando porque me acordé de ti Sí, sí Estoy haciendo un juego de palabras Y no sé por qué te me viniste a la mente Vamos, yo sé que tú puedes Esa palabra me traigo a la mente Sí, claro Como mi ex Mi experiencia paranormal Fue horrible Eso Es ruta Y oye ¿Cómo que ruta? Yo pensaba que era put Mi novia me acaba de invitar a un dos pa' uno Pero Es que no sé qué significa Le digo No, mejor no Me dijo que me preparara muy bien Porque iba a tener dos grandes experiencias Ay, ¿a qué se referirá? Aún así Me voy a poner bonito Por si acaso Voy a hacer un maquillaje así Bien diferente Porque Él se está esforzando Por sorprenderme cada día Con nuevas cosas Te van a dejar como flor de poronga Así que yo también lo voy a hacer Bueno, ya me voy Adiós Mejor te llevas la silla rueda Solo digo